¿Sabías que las partículas en el aire como el polen, el polvo, la caspa de mascotas, los ácaros del polvo, bacterias, esporas de moho y otros contaminantes diminutos se pueden medir? O sea, saber su tamaño. Se utiliza una unidad de medida llamada micra. Una micra es una unidad de medida en el sistema métrico, también conocida como micrón. La micra es extremadamente pequeña, tan pequeña para ser vista a la simple vista. Es equivalente a una millonésima parte de un metro. Se utiliza mucho para la filtración de líquidos, aire, microbiología y procesos de laboratorio. Sin embargo, para la medición de partículas menores a una micra, se llama Sudmicra. Son utilizados en la creación de microchips y purificadores de aguas. Impresionante medir el mundo microscópico o lo minúsculo. See you soon.